Lego hace unas piezas sin género, sin conectores, macho y hembra. Esto es una página de broma tipo El Mundo Today. Esto es El Mundo Real unos meses después. Al final, lo han hecho. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que es unja. Esto es Controcaza Prore, porque la chorra de las pro es la que vamos al vuelo y vamos a hablar de Root. Me perturba un poco, la verdad. Y es que el Rubius, Alexby y otros youtubers cargan contra el turismo youtuber que visita Andorra y les acosa. Esto es algo que yo ya me esperaba. Es lógico que, bueno, si hay gran concentración de famosos en un territorio muy pequeño, pues que la gente vaya. O sea, en Beverly Hills hay turismo de, bueno, tocares que te van llevando para ver las casas de los famosos en todos los sitios pasan. Lo que pasa es que tienes que guardar cierto respeto por las personas. Lo que pasa es que los adalides de la tolerancia y del respeto y luchadores contra el acoso, contra la mujer, solo contra la mujer, pues se han tomado esta noticia a gracia. Porque hay personas a las que se les puede acosar y personas a las que no. O sea, ya sabéis que no somos ni iguales ante la ley, ni iguales ante la moral, ni iguales ante el respeto, ni nada. Aquí, como macho, pues un comunista, dice apoyo absoluto a cualquier escrache, acoso y tortura psicológica a un youtuber. Pues, bueno, ya vemos que es esta la mentalidad, oye, esto es lo que promueven y estos son los buenos valores de Raikir. Shine McShine, por supuesto, se apunta a todo esto. Y ojo que tiene el me gusta de Blissey, la que llora cada vez que le mencionamos, cada vez que Alienada hace un más mínimo comentario de ella, llora y hace hilos diciendo, Dios mío, acoso. Pero si es a otros youtubers, entonces está bien. Y ojo, me recuerda esto a todas las veces que este tipo de progres se han quejado del turismo y de que todo esto está muy mal, ¿no? ¿Os acordáis del Tourist Go Home, Welcome Refugees? Porque es que los turistas causan muchos problemas en Barcelona y en Madrid, no sé qué. Claro, como es a otros, como no es a tía que no te dejan dormir, entonces parece que está bien. Me pregunto si... Bajar impuestos y fomentar el turismo en plena taldemia, luego hay que se preguntará por qué tuvo que comprarse el máster. O sea, que está mal fomentar el turismo. Vaya. Luego podemos encontrar buits de muchísima, muchísima, muchísima gente viendo bien esto. ¿Qué se jodan? Pues iros a Groenlandia, traidores. Traidores por tomar decisiones. Sí, o sea, muy traidores tomar decisiones en cuanto a su trabajo. Cuando tú dejas el trabajo por uno que te pagan más, también eres un traidor a la empresa anterior y un traidor al capitalista que te pagaba el sueldo antes, ¿verdad? Comunistas, ¿verdad? Aquí Kike Peinado, pues también habla de lo suyo. Pueden pagarse seguridad privada. Porque aquí lo que les importa es, pues, si eres rico o pobre. Si eres rico, pues te pueden pasar las mil cosas. Kike Peinado, el Adalín también del fomismo. Pues supongo que si agreden y tal a una mujer que tiene dinero, ¿qué iba provocando ahí sin guardaespaldas privado? Se lo merece. Supongo que la defensa de la mujer acaba ahí, ¿no? A la que la mujer tiene dinero. Le interesa a la mujer pobre a la que poder manipular. Una mujer con recursos. Eso no, eso es facha. Mejor las manipulables e influenciables. Las que tienen posibilidad de vivir por sí mismas, esas nos gustan demasiado, ¿verdad? Esas nos molestan un poquito, ¿a que sí? Va, admitirlo. Que si no están necesitadas de vuestra ayuda, no os gustan demasiado. Va, decidlo, hombre, decidlo. Aquí otros ya con la banderita trans y el símbolo comunista que se juega. Saludos. Bueno, sí, sí, mucha tolerancia y tal. Sí, sí, sí. Ajo y agua viven de ellos, pero los quieren lejos. Si tú nóminas gracias a un tontico, ¿qué esperas? Eh, bueno, o sea, supongo que un boxeador profesional tiene que aguantar palizas por la calle porque es que vive de combates. Un vendedor de ropa, si le quitan la ropa que lleva puesta por la calle y se la llevan y tal, o y le dan dinero a cambio, tiene aguantarlo porque vive de los compradores de ropa. Es que, ¿qué sentido tiene eso? Una cosa es que vivas del contenido de tu público en YouTube y tal, y otra cosa es que vayas a molestar a las casas de estas personas, que toques el timbre, que te cueles en sus casas, como por ejemplo el de Hola, soy Germán, que se le colaron en casa y todo y grabaron a la novia mientras se bañaba. ¿De verdad no os parece mal esto? ¿En serio? Tanto criticar, pues, al acoso, callejero, al acoso, a las personas, a las mujeres y tal. Pero, pero no, o sea, esto os puede llegar a parecer bien. No me canso de avisar de que los valores de estas personas no son el respeto, la tolerancia, el apoyo mutuo y todas esas cosas que dicen. No, es simplemente los míos contra los tuyos y a los míos no les toquen. Es la misma mentalidad tribal de siempre, pero adornada con otras cosas, con otros mensajes, otro marketing y demás. Pero en el fondo es a mí no, a los míos no. Pero nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y si te pasa algo a ti, no lloraremos. Tienes que pasarte a los nuestros. Ahí sí, depende. Bueno, depende de los puntos de presión que tengas, ¿sabes? Si eres un hombre blanco, cis, rico, tal, ya veremos. Pero no les importa demasiado cómo te vaya la vida si no piensas como ellos. Y en el fondo son unos matones que te obligan a pensar, ya está, es de esa manera, puto. Y no hay más, es que de verdad, buscarle más a esta gente es ridículo. Y cuando se engalanan de esta tolerancia y de todo esto, es que lo que se ve claramente es que simplemente te la exigen a ti y que luego ellos no tienen por qué cumplirla ni hacer nada con ella, porque a los demás se les puede maltratar lo más grande. No se dan cuenta de que en el fondo hacen el mismo comportamiento que critican, solo que ellos a gran escala. Ellos, por razones ideológicas, simplemente por temas identitarios, pueden hacer lo que sea con las personas que no cumplan sus estereotipos que hay que proteger y ya está. Y es que en el fondo la historia pues ha sido así, pues otras veces contra los negros, otras veces contra las mujeres, otras veces contra judíos, otras veces contra tal. Y ahora pues les ha dado por ir hacia otro tipo de gente y ya está. Pero es que se siguen comportando igual y no se enteran, es que es muy fuerte. Ellos dirán que no son lo mismo, que son muy diferentes, porque ellos tienen unos motivos diferentes a los que tenían los demás. Pero es que los demás también pensaban que sus motivos eran válidos. Ellos piensan que los suyos son geniales, pero es que los otros también consideraban que eran geniales. Lo que pasa es que, claro, son motivos que se han desventido con el tiempo. En ese momento pues eran válidos, se creían, era pues lo general, todo el mundo pensaba eso, entonces estaba bien. Ahora lo extendido son otros valores y son otras cosas, otros prejuicios que, oye, bueno, es que son... Oye, es que tengo razón por esto, por esto, por todo temas equivocados. Pero, bueno, pues... Tira para adelante, ¿no? Con el tiempo estos prejuicios caducarán, igual que han caducado los demás, y pues se verá una barbaridad. Lo que pasa es que en ese momento habrá otras personas así que, pues, seguirán otros prejuicios totalmente equivocados también, que serán los progres del futuro, y dirán, oye, es que en el pasado fíjate lo que les hacían a estos. Y ya está, y repetir, y repetir, y repetir. Y al final, pues, la salida es que respetéis en general. O sea, de verdad, es aplicar a todo el mundo los mismos valores, y dejar en paz a todo el mundo, y no simplemente a tu grupo. Pero parece ser que no, parece ser que eso es facha. El respetar a todo el mundo por igual es facha, y eso. Que es gracioso porque, si tú no estás a favor del feminismo, de todas las hipótesis estas LGBTQXYZ, trans, no sé qué, pues lo que estás haciendo es faltar gravemente al respeto, y es un mensaje de odio y demás. Pero todas estas cosas que, literalmente, son acoso, es ir a casa de unas personas, y tal, y que les parezca bien, eso no, eso no. O sea, lo que es libertad de expresión, y que es simplemente opinar, eso les parece fatal. Pero el acosar, está bien. No tienen valores algunos, ni principios, ni nada. Ya está, es que es lamentable. Yo he avisado muchas veces de esto, parece ser que no nos reflexionan. Pero bueno, poco a poco se van exponiendo, y la gente va dándose cuenta de lo que son. Espero que esto llegue a verse. No el vídeo, porque el vídeo estaría muy bien que se viese, pero si no, me refiero a que se comportan de esta manera. Pero bueno, compartir el vídeo, o sea, me parece bien. Y bueno, gracias a todos, un poquito más de gracias a los Patreons, y un poquito más de gracias también a los que han compartido esto y han spameado ahí con el cara. Un saludo, y nos vemos.